El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de intercambio a la par con el dólar estadounidense. De esta forma, el país se convirtió en el primer país del mundo en acoger legalmente la criptomoneda y su uso como forma de pago es obligatorio según la normativa. Antes de que entrara en vigencia la ley Bitcoin, el gobierno compró 400 Bitcoin en al menos dos tandas, operación que asciende a más de 21 millones de dólares con el precio de esta moneda superando los 52.000 dólares. Sin embargo, el Bitcoin registró este martes una caída superior al 17%, colocando el valor de la divisa digital hasta los 43.050 dólares. El primer día de circulación del Bitcoin como moneda legal también se vio marcado por las protestas de cientos de salvadoreños que salieron a las principales calles de la capital para rechazar su implementación como forma de pago. Lo anterior se puede entender a través de un estudio reciente de la Universidad Centroamericana, el que reveló que 7 de cada 10 salvadoreños señalaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el Bitcoin. Otro sondeo del diario La Prensa Gráfica indicó que un 66% de los más de 1.500 consultados desaprobó la criptomoneda. Según tenemos entendido, va a variar, hay veces va a subir, hay veces va a bajar, entonces si nosotros nos atenemos a ese, puede que la gente nos pague así con Bitcoin, pero cuando nosotros vayamos a sacar el dinero no tengamos nada, entonces en vez de aumentar nuestro negocio va a bajar, entonces por eso no estamos de acuerdo. Yo he ganado, yo he ganado en Bitcoin, como le digo, me pagan en efectivo, lo he hecho en mi bolsa, pero si me pagan con Bitcoin, es mi cartera el teléfono, ahí lo voy acumulando, ya no voy al banco a guardarlo, sino que ahí lo tengo. Según el presidente Nayib Bukele, los comercios están obligados a aceptar la criptomoneda, pero no a recibirla. Esto quiere decir que deben habilitar el pago de bienes y servicios, pero no están obligados a quedarse con dicho activo digital, sino que pueden cambiarlo a dólares. El gobierno de Nayib Bukele ha promovido la iniciativa como una forma de contribuir a la bancarización de la población. Asegura además que evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PIB. Pero en un país que dolarizó su economía hace dos décadas, muchos no están convencidos.